Nos han volado la cabeza este 2022 con su gran rendimiento, a pesar de tener pocos meses en la mejor liga de básquetbol del mundo. Hoy en Spotlight te traemos el top 5 de los mejores rookies de la temporada hasta el momento. Algunos ya son titulares con sus equipos o son parte fundamental de la rotación, pero no cabe duda que están demostrando un nivel de altísimo impacto directo en el funcionamiento de su equipo. En la quinta posición tenemos a Jaden Ivey, un jugador espectacular en la transición, con una velocidad de agilidad asombrosa que le permiten llegar al aro con cierta facilidad. Ivey nos hace recordar mucho a los inicios de la carrera de la estrella de los Grizzlies, Jamoran. Jaden aún tiene que trabajar mucho en su selección de tiro y en la toma de decisiones, pero ha demostrado un repertorio ofensivo muy interesante que incluye dribbles, buen manejo de balón y capacidad como pasador. En la cuarta posición nos encontramos a Keegan Murray. Los Sacramento Kings son una de las sorpresas de la temporada y Keegan ha sido parte importante del éxito de la franquicia californiana. Ya fue MVP de la última edición de la Summer League. Es un jugador que le gusta jugar fácil, con mucha simpleza pero efectividad. Es un buen tirador, con un jumper muy pulido y encima es un defensor muy dedicado. Es de esos jugadores que manejan un perfil bajo, pero cuando revisas sus números y ves sus partidos, te das cuenta de su enorme valía. Llegamos al podio con Jabari Smith Jr. de los Houston Rockets. El equipo de Texas ha tenido una temporada muy complicada, pero está aprovechando para darle muchos minutos a sus jugadores jóvenes. Jabari ha sido titular en los 27 partidos que ha disputado, promediando poco más de 30 minutos por juego. Se ha mostrado como un gran defensor, incluso jugándole de tú a tú a estrellas como Giannis Antetokounmpo. Además, se ha consolidado como un rebotero defensivo muy sólido, promediando 6 rebotes defensivos por partido y casi un bloqueo por juego. También está aportando un ataque con 12 puntos por partido. En el número 2 tenemos a Benedict Matherin. El orgullo de la NBA Academy Latinoamérica está proclamándose como uno de los mejores rookies anotadores de la NBA. Ha sido un jugador que revoluciona a los Pacers saliendo desde el banco y le da una frescura y potencia al ataque muy importante. Excelente tirador con un rango muy elevado, triplero natural y un combo de habilidades muy interesantes para atacar. Es un anotador nato. Ven, tiene ese talento especial que lo puede llevar a ser una estrella en la liga. Promedia 29 minutos por juego y 18 puntos. Impresionante hasta el momento. Vámonos con el número 1 y es Pablo Banquero del Orlando Magic. El ítalo estadounidense ha demostrado mucha madurez. Juega como si tuviera una década en la liga y con menos de media temporada ya se convirtió en el referente y en estrella del equipo de Florida. En 21 partidos jugados ha anotado 20 puntos o más en 16 de ellos. Un dato para dimensionar su gran aporte en el ataque del Magic. Es difícil de parar en la transición y tiene una lista grande de habilidades en ataque para definir. Jugador muy técnico con increíble nivel defensivo y gran tamaño para la posición. Paolo lo tiene todo para ser uno de los grandes. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Soy Alfredo Gallegos y nos vemos la próxima semana para otro episodio más de NBA Spotlight.